José, después de NTN24 viene la posibilidad de Caracol, te retiras para hacer el casting y quedas en Caracol. Hay una anécdota muy interesante, primer directo que tuviste. Primer directo, sí. Que fue tremendo, nos contaron la historia y quedamos mejor dicho. Es que digamos que siempre lo normal en esta carrera es tú empezar haciendo reportería y luego sentarte en el set. Por cosas de la vida a mí se me presentó de manera diferente. Tuve la oportunidad de estar primero en el set y luego en la calle. Y entonces yo llego a Caracol, obviamente se hizo una pregunta, ¿tú has hecho reportería? Yo dije, he hecho reportería pero nunca he hecho un vivo, nunca he hecho un vivo en la calle, que es totalmente diferente. Sí, sí, sí. Por la cantidad de cosas que pasan en la calle, entonces tú tienes que aprender a controlar todo eso que ocurre, la gente que pasa. Los distractores, todo. Los distractores, todo. Entonces realmente existía el miedo, que eso es importante también a la hora de enfrentarte a los retos. Y el primer día que llegué a Consejo de Redacción, nuestro director en esa época, Luis Carlos Vélez, me dijo, vete, una noticia de abril, de abril. Era, el hospital me dicen, estaba comprando caviar y vino, etc. Y yo me fui a hacer el vivo abriendo noticiero con un maestro que es Jorge Alfredo Vargas. Y pues realmente se sintieron los nervios aquí. Se vio el micrófono, como se movió un poco, pero por lo menos pude decir la información que necesitaba. Primer día, es normal, todos hemos estado en pantalla por primera vez y ese hormigio siempre está ahí. Oye, has dado noticias realmente impactantes, repasando la entrevista, nos tienes que contar la anécdota. Esa vez que estabas cubriendo la muerte de una mujer asesinada por su esposo. ¿Qué descubres después de esa terrible noticia? Fíjate, Miguel, que estas cosas pasan constantemente en nuestro país y es lamentable, pero tenemos que informar. Porque la gente también, digamos que aparte de tener el derecho, exige que se le informe. ¿Por qué no me contaron de este robo que sucedió y ellos mismos exigen? Es un noticiero nacional, no todo tiene cabida, pero efectivamente estaba haciendo el cubrimiento de una mujer que fue asesinada por su esposo delante de sus hijos. Algo que realmente es imposible, uno no llegarse a conmover con este tipo de historias. Terrible. Estaba en Medicina Legal esperando después del noticiero, estar con la mamá que me había hablado de lo que ocurrió. La mamá de esta muchacha y se me acerca un señor a decirme, oiga, yo sé de la información que usted acaba de dar, tengo mucha información que le puedo dar. Y yo, ¿cómo así? Pero venga, cuénteme. Me dijo, no, 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 llámeme después que no estoy apto para salir en televisión. Tengo una chaqueta prestada y no quiero salir así, mire, míreme la facha. El hecho es que traté de convencerlo que por lo menos me diera un titular y me dijo, mire, la noticia que usted acaba de dar, yo soy el asesino de esa mujer. Pero déjeme, yo me voy a cambiar, me pongo bien para televisión y le hablo. Increíble que él estuviera pensando en su imagen y no en todo el dolor que le produjo a sus hijos y el dolor que le pudo producir también a su suegra, que aparte había sido novio de la suegra. ¿Y uno cómo actúa ahí, José Fernando? ¿Te paralizas, buscas a la policía, denuncias? ¿Uno qué hace? Fíjate que es muy importante uno lograr obtener ese testimonio. Claro, que no se vaya. Porque noticiosamente es muy importante tener el testimonio de esa persona que se te está acercando además a contarte, a decir que tiene una historia por contar. El señor, lo logro convencer, me da la espalda y me dice, pilas con lo que va a salir. Yo le digo, no, venga, no me amenace. Lo que usted me quiera decir es lo que yo voy a poner. Entonces usted decide qué me va a contar. Y resulta que lo que él me dice es que fue en un momento de drogas, en un momento de licor, y que a mí me puede pasar. Me dice, a cualquiera le puede pasar. Y le digo, no, a mí no me pasa. Definitivamente eso no me pasa a mí. Entonces esa es una de las anécdotas duras de esta ciudad y de todas las ciudades en Colombia, pero que hay que contarlas y hay que abordarlas con profesionalismo y respeto también. Claro, y la realidad supera la ficción, ¿no? Así es, muchas veces. Películas todos los días. No, si seguimos hablando de noticias aquí, mañana superamos sin duda las de hoy. Esto es muy complicado para ustedes también como presentadores de noticias, pero vamos a poner un poquito más amable la cosa porque los amigos también están presentes aquí, José. Vamos a ver. Ahí los temas. Bueno, Joselito, espero que la estés pasando muy bien en Bravísimo. La verdad con José son 15 años de amistad. Una de las cosas que más recuerdo fue nuestro primer viaje a Bogotá. Éramos pues muy, muy jóvenes. Queríamos venir a buscar nuevos horizontes. Y como no teníamos plata para el avión, pues nos vinimos en un bus, pero no sabíamos que en el alto de la línea ha sido un frío aterrador y nunca nos pusimos una chaqueta, una bufanda y encima de todo nos varamos en la línea. Entonces fueron como cinco horas aguantando frío, casi que abrazándonos para podernos dar calor. Pero al final llegamos a Bogotá, José pues pudo conseguir su primer empleo acá y ha tenido ese bello camino en la televisión de Colombia hasta llegar hasta donde está hoy. Y desde Cali hasta Bogotá y hasta donde nos lleve la vida nuevamente, Joselito, pues siempre podrás contar conmigo. Un beso, hermano, un abrazo y saludos. ¿Qué momento romántico ahí? Sí, sí, sí. Eso no estaba autorizado, eso no estaba autorizado, Miguel. Para ponerlo aquí en público. No, pero sí, cuando uno, dicen que uno viene de provincia y efectivamente cuando uno llega a la capital se da cuenta de la cantidad de cosas. Ya había llegado, él era el que no sabía que hacía frío en Bogotá. Ese cuento que a mí no me lo meta porque yo sabía que hacía frío en Bogotá, pero lamentablemente no traje lo adecuado. Sí, nos tocó llegar a Bogotá así, de esa manera, como muchos llegan, buscando sueños, buscando oportunidades y gracias a Dios se nos fueron dando las cosas. Y fijo llega uno de provincia cuando está lloviendo y haciendo frío y encapotado. Y entonces le tiene más miedo a la capital, ¿qué es esto? ¿A dónde llegué? Bueno, le ponemos musiquita a otra, José. A ver, ¿qué será? Bueno, Luis Enrique, el mismo de Yo no sé mañana, tiene una canción que me gusta muchísimo porque tiene un mensaje muy chévere. Todo el mundo cree que Luis Enrique es solamente Yo no sé mañana y es salsa, pero él hizo en algún tiempo esta canción que me parece muy chévere. Me cuentan amigo que no dejas la coartada, que sigues metiéndote en camisa de once varas, que no haces nada por lo bueno, que lo bueno para ti no vale nada. Te pasas la vida rebotando en las esquinas, entre vicios raros, mujer, suelas y cantinas. Dices que es un mito lo del SIDA, que de algo hay que morirse en esta vida. No lo tomes tan a la ligera, oigan el coro. Vuelve a ser por Dios lo que antes eras. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. No ves que tienes un futuro por delante. Y toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. Dale la espalda a este infierno delirante. ¡Bien! Puedes venir todos los cines que me van a entrar en la guitarra. ¡Qué versatilidad que tienes! Un guarito del valle, ¿no? Estamos aquí como en casa, ¿eh? Mentira, mentira. Chimenea, copitas, hay que fortalecer este momento. Por lo pronto, foto. Por supuesto, una serie. Con la guitarra. ¿Y esto qué es? Una temática, nos hacemos la foto y la subimos en Twitter, que tienes muchísimos seguidores. ¿De qué nos disfrazamos? De chinos. ¿De chinos? ¿De chinos? Nos ha tocado de chinos, Mónica. O sea, ya estamos disfrazados, ¿no? A ver, aquí el sombrero. Yo les pongo acá en la cajita, ustedes van cogiendo lo que quieran. Con la guitarra va a quedar espectacular. A ver, ¿esto cómo va? No, pero hay que tocar otro tipo de música con esto. Somos como unos chinos del campo. Mónica, importante cerrar bien los ojos para que seamos de Pekín o de Tokio. ¿Listo? ¿Foto? ¿Foto, foto? ¿Ya? Sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Nos pusieron la música y todo. ¿A dónde? ¿Acá? Ojos, 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 importante, José Fernando. ¿Quedó? No sé. ¿O no quedó? Es que ya no veo. No, 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 no. ¡Qué bonita! Parece que estamos en Pekín, en la muralla china. Nos encanta tu versatilidad. ¡Qué bonita para el mundo! Siempre vemos al presentador, siempre vemos al presentador y hoy hemos conocido a la persona, José Fernando. ¡Guau! ¡Miren los regalos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Buenísimo! Para ti, claro. ¡Buenísimo! Te vas completito. Muchas gracias. ¿Y ahora cómo me voy? Tranquilo, tranquilo, aquí te ayudamos. ¡Bravísimo para José! ¡Enorme aplauso! ¡Bravísimo! ¡G.L.O. ¡G.L.O. ¡G.L.O.